Ya saben que estamos en directo hasta las 5 y media de la tarde y un poquito más hasta las 6.20 aproximadamente les vamos a acompañar y hoy desde luego el tema del día es Osasuna y el triunfo que hizo vibrar realmente a toda la ciudad y a toda la comunidad foral en un partido histórico. Hoy hemos incorporado en esta tertulia a nuestro compañero Gonzalo Velasco porque estuvo allí, nos lo contó, nos lo va a contar y además lo vivió con gran pasión, sin duda alguna. Gonzalo Velasco, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a Maya. ¿Qué tal Gonzalo? Muy bien, muy bien. Lleno de emociones, ¿verdad? Pues sí, os lo podéis imaginar. En esta penúltima jornada todo el mundo era consciente de que no había otro partido. Ayer era cuando Osasuna tenía que haber conseguido la permanencia, así fue y por decimocuarto año consecutivo Osasuna, igualando su récord histórico, volverá a estar la próxima campaña con los mejores del mundo. Bueno, ahora encontramos más claves del partido de ayer, de cómo fue posible, dónde están hoy los jugadores, qué está pasando en Navarra, cómo lo hemos disfrutado realmente y sufrido también. Fernando Mujica, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Fantástico. ¿Lo sufriste también, Fernando? Pues mira, a mí me gusta que Osasuna esté en primera división profundamente. Yo creo que para una ciudad es muy importante estar en primera. Parece que es como otra categoría, social casi, y me parece fascinante. Lo que no entiendo muy bien es porque a lo mejor lo tienen preparado, ¿eh? ¿Por qué no están estas angustias? Hasta el final, ¿no? Que la gente lo pide, casi la angustia, ¿no? Sí, sí. Porque parece... Pero yo creo que tenían que hacer esa presión y todo eso el primer mes. El primer mes es cuando tenían que jugarse la permanencia, ¿no? Y luego descansar. Sí, sí, no casi en los últimos minutos, ¿no? Teresa, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Pues bien, aquí encantada de hablar de un tema que yo conozco poco, pero escucharos, a mí me interesa mucho. Yo no sufro por estos temas. Más bien, me alegro de mucha gente amiga mía que es que lo vive tanto que me apasiona verles, ¿no? O sea, cómo... Qué ánimo le echan. Y a mí, en ese sentido, me parece estupendo que la gente lo viva con esa fuerza, ¿no? Exacto. Tomás Hierro, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo lo has vivido, Tomás? Pues yo lo viví, estuve fuera de Pamplona, pero tengo que conocer que antes de llegar a casa, a través de internet, miré el resultado y luego me alegré por la ciudad, por la comunidad y por algún buen amigo, entre otros, algún amigo escritor que sé que lo vive con auténtica pasión psicológica y literaria. Gonzalo, vamos a recorrer un poco el partido de ayer y después, ¿no? Cómo vivió la ciudad, el éxito final de Osasuna. ¿Con qué te quedas del partido jugado ayer? Pues, obviamente, con esos dos golazos que pudimos disfrutar ayer, tanto de Pachi Puñal como de Álvaro Cejudo, que dan esa permanencia. Dos goles, por cierto, que a muchos nos recordaron otros goles importantes que se han marcado en otras temporadas. Por ejemplo, el de Pachi Puñal con ese lanzamiento desde fuera del área, se asemejaba un poquito a una volea que también dio una permanencia Osasuna en la última jornada, como fue una volea de Juanfran contra el Real Madrid, en un partido también agónico como fue el de ayer. Y ese lanzamiento de falta de Álvaro Cejudo también se parecía bastante a uno que tuvo lugar hace dos campañas de Yabat Nekunam en el minuto 90, 92 ya en el descuento, ante el Betis, otra victoria agónica como la de ayer y en la que todo el estadio pues vibró y ayer la verdad que el ambiente fue espectacular desde la previa en el partido, ese recibimiento al autobús, yo la verdad que he estado un poquito alicaído, un poquito pesimista viendo la situación y fue ver ese ambiente del reino de Navarra y la verdad que me animó, me vine arriba, me puso las pilas de verdad. Imaginaros, si me las puso a mí, que estaba arriba del todo para ver el partido, trabajando en el partido, cómo tuvieron que estar los jugadores con ese precioso ambiente que se vivió. Así es, esas son las imágenes de la alegría de un domingo de infarto en Navarra, de un domingo, bueno, pues de múltiples emociones, ¿no? Ahí vemos como, bueno, pasa el autobús casi, bueno, que casi no puede ni pasar, efectivamente, ¿no? Sí, sí, ahora mismo en la parte inferior izquierda hubo hasta las vallas, claro, estaba todo el mundo, no cabía nadie más y al dejar paso al autobús la gente se tuvo que echar obviamente a los lados y una pequeña, en una valla se cayó, pero bueno, no pasó nada, ¿eh? Solo fue una persona a la que tropezó, la levantaron rápidamente los vigilantes y no pasó nada y ahí ven como los jugadores, como hacían esos gestos de rabia, de lucha, conscientes de la trascendencia de este encuentro y es que queramos o no, al que no le guste el fútbol también tiene que admitir que hoy es la noticia del día, trasciende algo más allá que la mera información deportiva, ¿no? Sí. Que Osasuna siga en primera división por todo lo que significa para Pamplona, para Navarra, recordemos hoy, es la alegría de todo un pueblo, del pueblo navarro. ¿Pero hubo maletines o no hubo maletines? A ver, cuéntanos. Pues yo la verdad que no vi ninguno en el reino de Navarra, ¿no? A mí al menos no me llego, ¿eh? El resto, hombre, ya sabemos como de lo que se viene hablando durante todas estas semanas, pero bueno, en definitiva es lo que se habla en todos los finales de temporada, ¿no? Otro año más, se ha hablado tal vez ahora igual con el... Más emoción abajo que arriba la tabla, ¿no? Sí, con el nuevo presidente y esa de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que dice que va a evitar todo este tema, que va a sacar toda la basura, entre comillas, a la luz, pero bueno, por ahora no ha salido nada y recordemos que es ya, desde hace un par de temporadas, delito en este país, el amaño de partidos. La mañana hubo golazos. Estos goles difícilmente se pueden pactar y se pueden amañar, ¿no? Unos goles como los que vivimos ahí. Exacto, bueno, es decir, solo una cosa que hasta uno, Sasuna, hasta dudoso en temas de transparencia y cosas de estas. No, pero al final de Liga siempre hay rumorelogía, ¿no? Todos los equipos en estas finales de temporada siempre se empieza a hablar y es que fijaros, imaginaros, el Sevilla gana ayer en el Reino, que casi eso significaría el defenso de Sasuna. Pues ahora estaríamos hablando que si el Sevilla, que más o menos tiene asegurada la UEFA porque el mal, el gallo, no van a poder ir a Europa, estaríamos diciendo, es que los del Sevilla, Negredo con el golazo que metió, es que Negredo iba primadísimo, va a ganar un partizal y al contrario, ganó Sasuna y el de en Coruña, en Vigo, estarán diciendo, no, es que el Sevilla no se jugaba nada, seguro que o Sasuna. Es lo de siempre. Es lo que se dice, ¿no? Tomás. A mí, desde luego, el fútbol me ha gustado mucho como espectador en los últimos años, no lo sigo, pero mantengo esa curiosidad especialmente por los equipos de primera división y o Sasuna en particular. Desde luego me gusta más ver el fútbol más que como deporte en directo, como fenómeno de masas. Un poquito como el termómetro que respira la sociedad. Es evidente que el triunfo o el fracaso de un equipo da un tono, por unos días, por unas horas, a una cierta comunidad y al mismo tiempo, es decir, en una comunidad como la Navarra, como el resto, tan castigada por la crisis económica, que haya en este momento una alegría de carácter deportivo, me parece perfecto. Y por otra parte, yo creo que todos los deportes y el fútbol en particular, por lo que decía Gonzalo, que atrae tantas multitudes, tiene en cierto modo, viene a ser el símbolo, la metáfora de la vida con sus alegrías, sus tristezas, sus esfuerzos, y yo creo que esa emoción hasta el último momento es lo que hace vibrar. Si me permitís, en 30 segundos, yo por ejemplo, os quería informar, supongo que lo conocéis, esta novela de mi amigo Jesús Mauleón, que es un escritor de Arrón y muy acreditado, como novelista, como poeta, como colaborador de prensa, fue, por cierto, finalista del premio Nadal del año 84, pues lo que refleja es la vida coral de una serie de personas centradas en una cuadrilla pamplonesa que tienen como trasfondo, para bien y para mal, los triunfos y fracasos de Osasuna, pero es que el mismo autor, que es un devoto de Osasuna y de una fidelidad, yo le digo Jesús, pero cómo es posible que mantengas la fidelidad Osasuna con lo que te hace sufrir, ahí está precisamente la clave. Y en este libro, titulado Apasionado a Dios, que se va a presentar de aquí a 12 días, tiene un poema que si me permitís lo leo. Jesús Mauleón recibió unos años, supongo que por su fidelidad, por la fidelidad de la que hablo y por la publicación de este libro, la medalla, no sé, Gonzalo, tú lo sabrás con rigor, si es de diamantes o de oro del club. El reconocimiento suelen otorgar una insignia de oro. Pues es la insignia de oro y este poema que está fechado el año 2009, no sé si lo escribió a raíz también de algún triunfo in extremis, salvación. En la 2008-2009 fue esa salvación con José Antonio Camacho en el último partido ante el Real Madrid, que hemos dicho antes que se asemejaban un poquito al gole de Puñal. Pues a lo mejor se entiende mejor el poema que dice así. Yo creo que en este poema se pueden ver retratados todos los asasunistas y por extensión todas aquellas personas que gozamos con el triunfo del equipo local. Dice, ponte al menos un día en la solapa, ponte al menos un día en la solapa, el oro y los brillantes de esta insignia como un mínimo sol sobre tu pecho. El oro de verdad, el fuego lúdico lo agranda, tu fácil arte de sentirte niño y te lo encienden en heroicas gestas tus dioses de un estadio al mismo tiempo, triunfal y provinciano. No importa que este juego se juegue con los pies, la turba y tú con ella, clamaba al cielo suspendida entre un romper del alba o un ocaso, de hundimiento o de gloria. Después de tantos años o las tardes de un tiempo de vencida miseria o esplendor en la hierba segada y abatida. Sufriente espectador, fuiste testigo de agónicas batallas y de goles que entraron como el sol por el arco del cielo. Desvanecido el griterío olímpico, continuaba en el aire y en la calle la vida verdadera. Y sigue en este tono, si me permitís leo los últimos versos. Pero difícil dar con dolor más agudo, ni con llamas más altas en la cima del éxtasis, que en aquel horno, aquel recinto lúdico y aquellas altas olas rusientes de la masa donde ardíais y quemabais el cielo con las manos, en fuego y juego, devolveros niños. Bueno, impresionante la emoción y la pasión que contienen esos versos, desde luego. Y qué fácil es bajar y qué difícil es subir. Así es, ¿qué os parece si escuchamos y mantenerse? Si escuchamos brevemente algunos testimonios, tanto de Pachi Puñal, como de otros jugadores, como también del presidente de Osasuna, el señor Archanco, y luego le dejamos a Gonzalo, porque tiene el programa hoy. Gonzalo, estáis trabajando. Cinco menos cuarto, nueve y media, tiempo de descuento. Hablaremos, por supuesto, de esa permanencia de Osasuna, pero ya sabéis que afortunadamente no solo de Osasuna vive el aficionado al deporte navarro, hablaremos del circuito de los arcos, de la fase de ascenso a segunda división B con los equipos de tercera navarros. Vamos, que vamos a hacer un repaso muy amplio, porque tenemos mucha suerte en esta comunidad de poder gozar mucho con el deporte. Efectivamente. Bueno, vemos, si te parece, Gonzalo, los testimonios más importantes y luego ya te dejamos, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias por invitarme. Hemos tenido el acierto de empatar, de meter ese otro gol a Álvaro y ya, bueno, lo demás ha sido una fiesta ya. La garra, el gol de Pachi, pues nos ha contagiado otra vez a todos y hemos podido levantar ese partido. Terrible, terrible. Este y ninguno más. Para el club este era un año muy importante y, bueno, pues era muy necesario quedarnos en primera división. Bueno, nosotros empezamos el milagro, el primer partido lo terminamos, el último. Es un milagro largo. Te quitas un peso de encima en tu primer año de mandato. Sí, me lo quito, sí. Bueno, pues ahí tenemos a algunos protagonistas. Tere, quizá un poquito más desde la barrera, ¿verdad? Porque quizá no vives con esa pasión. No, 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 porque efectivamente no soy osasunista y entonces, aunque a mí, yo sí comparto lo que tú comentabas, a mí me gusta mucho el fenómeno en sí. Y yo también, como si yo soy, ya me veis, soy bastante vital y apasionada de las cosas, si estoy en el contexto, grito como la que más, salto como la que más y me acaloro con todo el mundo. Pero bueno, yo sí, como no voy a hacer una reflexión, la tenía que decir, porque me parece importante siempre recordar, es decir, es verdad que significa todo eso y es importante que existan esos espacios, estas cosas en nuestras vidas, porque efectivamente es como la vida misma. Pero como la vida ha cambiado, ha cambiado ya desde hace años, yo creo que el fútbol sigue reflejando una realidad terrible, que existe todavía discriminación importante en esta sociedad. Y la vida ha cambiado ya y el fútbol no lo refleja, porque desgraciadamente, es decir, los equipos de mujeres femeninos de fútbol no son absolutamente nada valorados. Hay una gran discriminación todavía entre unos deportes y otros, cuáles se valora más, cuáles tienen mucho más dinero aportados desde las instituciones que otros, con lo cual se está creando, es decir, no es justo, no estamos adaptados a una sociedad cambiante. Y yo quiero reflejarlo, porque creo que todavía el espacio del fútbol sigue siendo desgraciadamente muy masculino desde el punto de vista ese, de la valoración de lo que significa. Y esto hay que cambiarlo, porque si no estamos haciendo una injusticia social. Además, de que yo quiero otra cosa, animaría a decir, ya que son famosos, ya que están en ese mundo, muchos de ellos lo han hecho, es verdad, pero les seguiré animando a decir, jo, intentar aportar todo eso que hacéis para que vivamos mejor toda la sociedad, para que realmente los dineros estén de otra manera, para apoyar las campañas, yo en concreto he estado con puñales, ¿verdad? Fíjate que no entiendo nada, pero con temas de cáncer de mama, quiero decir, o sea, me parece importante, ¿no? El valor que tienen, ¿no? Que realmente sigan colaborando y también diciendo que, bueno, que hay que repartir más la riqueza, también incluida la de ellos, ¿eh? Efectivamente. En Estados Unidos, ahora, el deporte más famoso de las niñas, niñas, es el fútbol. Es verdad, lo sé, lo sé, pero en Estados Unidos. En todos los colegios, sí, sí. En ratificando lo que decías, Tere, yo recuerdo hace años haber tenido como alumna de lo que era el COU, el curso de orientación universitaria, a una muchacha residente en Barañán que pertenecía a la selección nacional de fútbol. Por lo que ella me contaba, no tuvo graves impedimentos para acudir a las concentraciones, pero a veces otros compañeros me decían, le ponen más pegas que a los compañeros muchachos, incluso en deportes que no tenían ese estatus de reconocimiento social como el fútbol. O sea que, ratificado. Bueno, quizá también tiene que cambiar, ¿no? Tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias desde todos los puntos de vista social, de apoyo, económico, de todo tipo, ¿no? Para distendir un poco os contaré que hace poco yo estuve en Angola y hubo un escándalo mayúsculo porque tiene una selección de fútbol y les gusta mucho el fútbol. Se descubrió que uno de los lanteros más importantes de la selección era una mujer. Eso salió público. Sí, eso salió público. Bueno, curiosidades en torno al mundo del fútbol. Dejamos nuestro teléfono, por supuesto, a su disposición en 948 13 82 00. Si nos quieren contar en directo cómo vivieron ayer esta remontada increíble de Osasuna que nos lleva otros años, año 2009, como nos comentaba también Gonzalo, ¿no? El que se vivió, bueno, pues un final también de estas características. Tenemos más temas de actualidad y no demasiado tiempo. Yo creo que Osasuna hoy nos da mucho juego realmente, ¿no? Cómo se transforma, ¿no? La ciudad, quiero decir que podremos yo creo que seguir disertando acerca de este triunfo, ¿no, Tomás? Porque la ciudad se transforma, se transforma Navarra entera. Y, bueno, pues se le perdona incluso a los futbolistas que no nos atiendan al teléfono a los medios de comunicación. Aunque no se si se perdona, ¿eh? Nosotros no. Yo creo que hay que estar... Nosotros no le perdonamos. Yo no soy periodista, pero yo creo que estos agentes sociales y además con ese valor ejemplarizante que tienen desde el punto de vista social, tienen que estar a las duras y a las malas. Y hoy más que nunca. Cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien, en este caso van estupendamente bien, bueno, pues también hay que atender, yo creo que sí. Bueno, no hemos escuchado a Mendilíbar, ¿verdad? Vamos a ver si continuará, parece que sí, ayer le escuchábamos. Ha quedado claro que nos parece muy mal que nos haya puesto al teléfono cuando les ha llegado. Ha quedado muy claro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ha quedado muy, muy, muy claro que nos hubiera gustado hablar en directo, por supuesto. Vamos a ver a Mendilíbar, a ver qué nos cuenta el entrenador de Osasuna. Yo tengo contrato, ya os dije. Hay una cláusula por ahí, ¿no? Sí, sí, manteníamos, o sea, que no, y yo estoy a gusto. O sea, que ya no hay, es cuestión de hablar ahora, ¿no? Ahí, mira, hemos adelantado una semana, el fin de año casi, y tenemos una semana más para hablar, ¿no? Pero... Yo todavía no sé si va a seguir Mendilíbar, si no va a seguir, qué entrenador va a venir, qué opina la directiva. Entonces, bueno, vamos a tener tranquilidad y, bueno, y escucharemos lo que hay. Y, bueno, yo, como tú bien has dicho, lo dije, ¿no? Que físicamente me encuentro bien, entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Si todo va normal, no tiene por qué lo normal es que continúe otro año, pero, bueno, esperemos a ver, ¿no? Un año de contrato más con Osasuna y, en principio, pues, bueno, mi idea es seguir aquí, permanecer aquí en Osasuna. Y, bueno, Dios es el que decide, Dios dirá, pero, bueno, el año que viene, en principio, sigo aquí. Del futuro no lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, el tema del día, claramente, que copa hoy, pues, las portadas de los periódicos y de todos los medios realmente. Portarle un poquito así de profundidad, como ha hecho te, admirablemente. Yo diría una cosa, no hemos hablado de la tolerancia. A mí me asustó un poco, yo he estado solo una vez ahora en esta última etapa en el estadio. Me asustó un poco el ambiente hostil hacia el contrario. Es incomprensible que una persona no pueda acudir, un chico joven, al estadio con su banderola, camiseta o bufanda, o lo que quiera del Real Madrid. Me parece una cosa impresentable. Yo creo que una cosa es el deporte y otra cosa es esas fobias absurdas, esos insultos. Eso hay que erradicarlo también de los campos de fútbol, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Lo que pasa es que, por desgracia, ese carácter simbólico que tiene el fútbol y el equipo, aquello del Barça es algo más que un club, pues tiene este tipo de expresiones que a mí tampoco me gustan absolutamente nada. De todos es conocido que, por ejemplo, las salidas de Osasuna, no digamos, de la Real Sociedad, Atlético de Bilbao en los últimos años, y especialmente en los más dolorosos del clima terrorista de ETA, lo decían todos los jugadores, era terrible. Es decir, prácticamente se les veía como los representantes de, bueno, qué cosa más absurda. Del enemigo. Del enemigo, llevado al extremo, dicen, bueno, ¿por qué hundir las cosas? Es absurdo, pero por desgracia estas cosas pasan. A mí me encantan esos británicos, ese Liverpool, que aplaude al contrario cuando han ganado ellos. Hombre, esos valores tendría que acogerlos bien. Porque no hay futboleta, realmente, porque sí que es verdad que educa un poco en lo contrario, ¿no? O estás conmigo contra mí, vamos, inexcusablemente no hay posibilidad, efectivamente, de poder aplaudir a otro equipo que ha ganado, ¿no? Claro, sí. Lo ha merecido, además, o sea, eso sí que tiene, yo por eso, el fútbol siempre digo, me parece que tiene cosas muy buenas en cuanto a esa socialización colectiva, esa alegría colectiva, esa manera de poder demostrar cosas que igual de otra manera no podemos, ¿no? Ese tipo de sentimientos, esas cosas, ¿no? Es decir, y por eso sí, yo de niña, por ejemplo, sí que es verdad que siempre me daban mucha envidia mis hermanos por eso, decía, Colin, vosotros podéis ahí saltar, brincar, y yo no podía, ¿no? Es decir, o sea, me daba mucha rabia. Pero sí que es cierto que el fútbol han demostrado también este tipo de cuestiones, ¿no? De tanta piña solo conmigo, muerte casi al de enfrente, ¿no? Temas racistas, o sea, son valores que calan hondo, ¿no? En la sociedad. Tiene que ver con la educación, se han publicado cosas, estudios muy serios, precisamente sobre la violencia, en clubes de fútbol, con alevines, con niños, violencia muchas veces alentada por los padres, que eran capaces de decir barbaridades contra el contrario. Es decir, bueno, si un niño de 10 años está escuchando permanentemente ese mensaje, ¿cómo no lo va a interiorizar después como jugador o como espectador? Mátalo, ¿no? Mátalo a un niño de 10 años. Qué mensaje, ¿no? Qué palabras, realmente, que sacadas. Vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? Eso, es de contexto. Eso no lo quita nadie, lo bueno no lo quita nadie, ¿no? Que nos horrorizan, que ahora mismo estamos contentos todo el mundo. Hombre, por favor. Efectivamente, así es, ¿eh? Bueno, pues hoy la verdad es que hemos centrado nuestra tertulia en este asunto y por la noche también tendrán ya, bueno, pues otras valoraciones con nuestros compañeros de deportes. Fernando Mujica, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Teresa, gracias también. Y Tomás Hierro, hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos adelante. A las 5 menos 4 minutos hacemos una breve pausa y enseguida hablaremos de artistas solidarios. Gracias.